¡Faltan los presos! ¡Fuestamos todos! ¡Faltan los presos! Estamos en la manifestación por Pascual Puchún Collonao, por la libertad de Pascual Puchún Collonao. Y estamos con un hermano que se va a presentar y nos va a contar qué nos movió a estar acá en este momento. Bueno, un saludo a toda la gente que está viendo este documental. Yo soy Jaime Mariqueo, trabajo en comunicación. Y estoy aquí para apoyar esta manifestación que se está dando en favor de un hermano comunicador también, un hermano huelquen, que es el hermano Pichún. Sentimos mucho lo que ha pasado con él. Él ha sido reprimido. Es uno más, digamos, de lo que ha sido reprimido en lo que hoy se llama Chile. También lo ha sido su familia y también lo han sido cientos de otros hermanos que actualmente están sufriendo este sistema impuesto muy fuertemente en los últimos años por la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cómo te enteraste de esa manifestación que te iba a hacer hoy? Bueno, a través de lo que más hoy manejamos, que es el Internet, llegó una comunicación que invitaba de alguna manera a estar presente aquí, fuera de la Embajada del Estado chileno. Y, por supuesto, que teníamos que estar aquí para apoyar todo lo que se está haciendo aquí, que es, que son los, digamos, como este sistema que nos trajo Europa se defiende ante lo que no se puede defender, que es la realidad de los pueblos antiguos, la realidad de los pueblos originarios de toda Aviala, de toda América. En este caso, claro, de lo que ocurre acá en el sur de Aviala, de lo que ocurre en el sur, en Argentina y en Chile. ¿Qué te parece ver todo esto de diferentes lugares, acá en el microcentro porteño y con, digamos, la solidaria participación de la Fuente 1? Bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho siendo una gran solidaridad, porque yo también me siento como apoyado en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede pasar por lo que está pasando el hermano Pichuni y lo que están pasando todos los presos políticos, tanto en Argentina como en Chile y como en Aviala mismo, porque hay mucha gente presa por hablar y por defender el legado ancestral, el legado de nuestros antiguos, por defender nuestros territorios, por defender todo lo que vive ahí en nuestros territorios, las aguas, las aves, los mares, las montañas, los árboles, todo lo que esta sociedad traída por Europa está destruyendo. Nosotros queremos defender lo que todavía queda, digamos. En 500 años han logrado destruir bastante de nuestro paraíso, seguramente por eso los echaron del paraíso, como ellos llegaron con un librito que decía que los habían echado del paraíso, entonces nosotros ahora comprendemos por qué los echaron del paraíso. Y estamos defendiendo eso, me siento muy contento de que mucha gente y sobre todo muchos pueblos de muchos lados confluyan en una lucha que es esta hoy por Pascual Pichún Coyonao y también por todos los presos políticos que hay en todas las cárceles de Aviala.